Música Música Hermanos, hermana, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Hoy jueves tenemos hermanos y hermanas nuestra media hora sancha, nuestra media hora de adoración, este jueves, jueves 7 de abril, el 7 simboliza la plenitud, simboliza la perfección, simboliza la totalidad, es el número que más aparece en la Biblia hermanos y hermanas, el 7. El 7 plenitud, el 7 perfección, el 7 totalidad. Busquemos hermanos y hermanas la perfección, busquemos la totalidad, busquemos la plenitud y todo esto hermanos y hermanas lo encontramos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Démonos prisa y aceleremos la historia. Comentar con ustedes hoy hermanos y hermanas en este hermoso día jueves acercándonos ya a la semana mayor, la última semana histórica de Jesús. Comentar con ustedes esta oración para que la hagamos con frecuencia hermanos y hermanas. La oración dice así, amado, eterno y adorado Padre, concédeme que en el trato con los demás tú me concedas siempre la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. Pedirle hermanos y hermanas todos los días al Padre que nos concedas esa gracia en el trato con los demás. Nos relacionamos permanentemente con los demás. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces ofendemos a Dios en el trato con los demás? Una palabra inadecuada, una palabra ofensiva, una palabra pecaminosa, hiriente, un gesto, una mirada indecorosa, una mirada inapropiada, llena de odio. O bien una acción, una bofetada, una acción física violenta. Entonces hermanos y hermanas, pidamos siempre que en el trato con los demás, Dios Padre nos conceda una palabra, pero la palabra oportuna, una palabra oportuna en el trato con los demás. Siempre la palabra oportuna, pidamos esa gracia al Espíritu Santo. Segundo, el gesto, el gesto adecuado, una sonrisa, una mirada. Y luego tercero, la acción eficaz. Hermanos y hermanas, esto lo aprendemos del ser más extraordinario que ha tenido la humanidad, Jesús. Él siempre tenía la palabra oportuna en el trato con los demás. Él siempre tenía el gesto adecuado en el trato con los demás. Y Él siempre tenía la acción eficaz en el trato con los demás. La resurrección de un muerto, ordenar el mal, embravecido que se detenga, que se calme. La liberación de un endemoniado. Un gesto, por ejemplo, en la mirada a Pedro cuando lo negó tres veces. Gestos de Jesús. Pidamos a Jesús que nos dé esa gracia en el trato con los demás. Que siempre nos dé la palabra oportuna. Que siempre nos dé el gesto adecuado. Y que siempre nos dé la acción eficaz en el trato con los demás. Porque, repito, ofendemos tantas veces al otro, a la otra. En nuestras relaciones, una palabra inadecuada, llena de improperio, hiriente, sumamente ofensiva. Un gesto, una mirada, un desprecio, un desprecio con la cabeza, en fin. Gestos que hacemos que pueden ofender al otro. O bien una acción. Entonces, les invito, hermanos, hermanas, a pedirle a cualquiera de las tres personas, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que nos conceda siempre en el trato con los demás, la palabra oportuna. El gesto adecuado y la acción eficaz. Bien, hermanos, hermanas, como siempre, la palabra nos da una iluminación. Hoy el texto del Salmo 45, el verso 12, Salmo 45, verso 12, dice, Hermanos, hermanas, estamos aplicando este Salmo a la relación mística, espiritual del alma con Jesús. En el sentido, en el contexto histórico, verdad, el rey está aprendado de la belleza física, de la reina, de la muchacha, de la doncella, o sea, la belleza física, un don de Dios. Pero aquí, en el sentido espiritual, el rey es Jesús, que no está aprendado de la belleza física, de la mujer, sino que está aprendado de la belleza espiritual. Está aprendado, Jesús, de la belleza espiritual. Es lo que atrae a Jesús, la belleza de un alma, hermanos, hermanas. Por eso, podemos siempre, a Jesús, que nos abra los ojos para que veamos. Ya hemos dicho, verdad, que hay tanta belleza en el universo. La belleza de una mujer, la belleza del cuerpo de un hombre, la belleza de una flor, la belleza de un alcohíris, la belleza de un amanecer, la belleza de un atardecer, la belleza de una noche. Donde están las estrellas, la belleza de la luna, la belleza del hermano sol, la belleza de un bosque, la belleza de la lluvia, la belleza de una sonrisa. Hay tantas cosas bellas en la humanidad, en el universo. Pero, hermanos, hermanas, ninguna belleza natural supera la belleza espiritual de un alma. Un alma en santidad, un alma en gracia, eso no tiene comparación, hermanos, hermanas, con ninguna belleza sensible. Wow, es así, es verdad. Entonces Jesús está prendado de la belleza de un alma, de un hombre, de la belleza de un alma, de una mujer, de la belleza de un alma. Hermanos, hermanas, y luego póstrate ante él. La postración, una adoración. Prendado está el rey de tu belleza, Jesús está prendado de tu belleza, hermano, hermana, pero tu belleza no tanto física, sino de tu belleza espiritual. Y tu belleza espiritual es tu vida en santidad, es tu alma en santidad. No hay belleza sensible comparable a la belleza suprasensible, a la belleza espiritual de un alma. Y finalmente, hermanos, hermanas, siempre que hablo de esto, de la belleza, me llama la atención y me quedo así pasmado, asombrado, ante la belleza espiritual de Dios. Cuán sublime la belleza espiritual de un alma, que es una participación de la belleza espiritual de Dios. Cuán sublime la belleza espiritual de la creación, que es una participación de la belleza espiritual de Dios. Pero cuán súper sublime, hermanos, hermanas, la belleza en sí. Y la belleza en sí es Dios. O sea, repito, uno se queda asombrado ante la belleza de la naturaleza, la belleza de un lirio, la belleza de una... Esto es algo impresionante, hermanos, hermanos, no sé a ustedes, pero a mí sí me impresiona. La belleza de una gota de agua en una flor. La belleza de una gota de agua en una flor. ¡Guau! ¡Qué belleza! Y más como cuando ese fenómeno, ¿verdad? La naturaleza. Esta lluvia tenue, el sol, el sol fresco, y luego un arco iris. Todas esas bellezas se conjugan. Y uno contempla, ¿verdad? La belleza de la flor y la gota de agua sobre la flor. ¡Qué belleza! Pero esta belleza, dice hermanos, hermanas, es incomparable con la belleza de Dios que es... que no es sensible. O sea, Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene materia. Es una belleza... es una belleza intangible. Entonces, siempre eso es como un misterio. Dios es inmaterial. No se ven con estos ojos. Luego, la pregunta, ¿de qué belleza se trata? ¿Cómo es la belleza de Dios? La podemos ver con los ojos del Espíritu. Y por eso, hermanos, hermanas, es tan sublime la belleza del alma. Porque la belleza del alma contempla a Dios y dice bellamente Jesús, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y esa visión comienza aquí, hermanos, hermanas, en la tierra. Contemplemos la belleza de Dios y queremos... y quedaremos eternamente cautivados. Por eso, nos postramos ante la belleza de Dios y nos postramos precisamente, hermanos y hermanas, ante la belleza de Jesús presente en esta hostia consagrada. Adorémosle, hermanos y hermanas, con el corazón de María Santísima, nuestra Madre, que intercede por nosotros permanentemente. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. hermanos y hermanas, en este hermoso jueves, nos quedamos en silencio, contemplando la belleza de Jesús en la hostia consagrada. es algo sensible, es algo sensible, pero Jesús es sensible, se hizo cuerpo, se hizo cuerpo, tomó nuestra humanidad corpórea como la nuestra y Él es realmente, Él es el más bello de los hombres sobre la paz de la tierra. es la persona más bella, como dice el Salmo 45, sobre la paz de la tierra. Contemplemos a Jesús en la belleza de su dimensión corpórea, aquí en una hostia, en un pedazo de pan. Y esto, hermanos y hermanas, nos conecta con la humildad de Jesús. La plenitud de la belleza espiritual se hace pan. Y contemplemos la belleza del pan, ese pan que contiene sustancialmente al bello, al eterno, al puao, hermanos, las hermanas, la belleza corpórea de Jesús en este pedazo de pan, en esta hostia consagrada, contiene sustancialmente la plenitud de la belleza divina. Contemplemoslos en su dimensión corpórea, en su dimensión sensible y lo veremos en su belleza espiritual. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Oh, amado, eterno y adorado Jesús, danos ese corazón limpio que nos permita verte en la plenitud de tu belleza corpórea, en esta hostia consagrada y en la plenitud de tu belleza espiritual. Amado, eterno y adorado Jesús, como Dios. Amén. 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 Gracias. 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 Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amén. 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 Amén.